Bueno, sí, este es un paso más en las obras que ha marcado el Intendente, que se inició con Natielo, que es la refuncionalización total de la sala, sigue con la habilitación de la Guardia del Maspero, que acá básicamente lo que se ha hecho es la adecuación de espacios como para que los médicos que van a estar acá 24 horas tengan un lugar confortable donde poder habitar, un lugar realmente cómodo y un lugar que realmente tenga condiciones mínimas que hasta ahora no tenían ni las tienen en el resto de las salas. Que es lo que nosotros estamos brindando a todos los restos de efectores. Junto con el Secretario de Salud, Scars, y bajo la directiva del Intendente, estamos ahora trabajando en un plan para las salas preventivas y Miranda Norgren, junto con Nación, con el apoyo de la Nación, para poder realmente llevar los efectores municipales a un Estado realmente acorde a las necesidades del vecino y salir de ese abandono y esa desidia que se ve en los aspectos físicos que ustedes no tienen más que recorrer las salas actualmente y realmente están todas en muy mal estado. Estos son los primeros pasos hacia lo que nosotros queremos brindar a los vecinos. Estamos proyectando numerosas obras en todo el distrito de Lanús que tienen que ver con obras para que se pasen los inviernos con las necesidades de calefacción necesarias. Estamos poniendo en valor edificios en los cuales hay problemas de instalación eléctrica. Realmente estamos haciendo todo un plan muy complejo para mantener los edificios escolares y poder llegar hacia las obras que necesiten y que marque el Consejo Escolar para el periodo de verano. Estamos realmente trabajando mucho. Realmente las fuerzas que transmite el Intendente son inmensas y acá todo se lleva a tratar de generar la mayor cantidad de obras que tenemos realmente, si vos ves, la cantidad de obras que están publicadas o toda una variante, que nosotros estamos publicando todas las licitaciones de las obras para que todos los vecinos sepan las obras que se van a poner en marcha y que todos los posibles oferentes sepan con mucha anticipación cuáles son las obras. Esto realmente es un cambio sustancial que lleva a la transparencia de la contratación de obra pública. Estamos cumpliendo absolutamente con todo el plan de obras 2016. Es más, estamos abarcando otros temas que lo superan. Ahora tenemos para próximas aperturas la remodelación de la Casa de la Cultura un refugio para víctimas de violencia un aliviador pluvial que realmente va a ser muy importante en la calle Remedio Escalada, en la salida del Puente Alsina otro aliviador pluvial en la calle José Ingenieros estamos trabajando realmente con un abanico muy grande de obras que bueno, entendemos que muy pronto el vecino va a ver en la calle un cambio sustancial.